Y seguimos, seguimos porque hoy tenemos una mañana calentita, calentita. Hoy nos va a acompañar, ya verán, un gran amigo y una persona interesantísima. Les hablo de David Cervigón. Él es ingeniero agrónomo. Ha estado impartiendo clases durante 14 años, ahora nos dirá dónde y cómo. Y además es gerente dueño AMO, como queramos llamarle, de Data Life. Es una empresa que se dedica fundamentalmente al tema, bueno, ahora nos lo va a contar tú poco a poco mejor que yo. ¿Cómo está, David? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por soportarme unos minutos. Bueno, ha sido un placer llamar las cosas que nos vas a contar, son cosas interesantísimas, de las que, por desgracia, no nos estamos enterando de la misa o la media. Y esto que vamos a contarles, amigos, es un auténtico ladrocinio. Tú estuviste 14 años impartiendo clases. En la Escuela de Ingenieros Industriales, en la Escuela Técnica Super de Ingenieros Industriales, en la Universidad de Carlos III de Madrid, 14 años. Un periodo magnífico, con gente joven, gente con ánimo, ilusión, honesta, transparente, encantado. Es una maravilla el tema del profesorado. Hemos estado ahora con Eliseo también y la verdad es que es todo el mundo el tema de la enseñanza. Una época preciosa. Vamos a entrar al tajo. Tú en Data Life tenéis una cantidad de productos absolutamente innovadores. Vamos, muchos, de los que iremos hablando, porque quiero que venga con frecuencia, porque tienen muchísimas cosas que contar, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero hoy vamos a centrarnos en uno. Vosotros hicisteis un producto absolutamente innovador, que era, permíteme que lo diga de una forma muy simplona, porque no doy para más, una moda de bombilla autoabastecida. Me explico. Tú haces un taladro en la pared, lo atornillas, lo colocas y tienes luz gratis. Toda la vida. Sin más. Estamos hablando de que esta columna, esta farola, este punto lumínico, tiene un grosor de cuatro centímetros y medio. Me explico que no es ninguna mole ni nada a la que asustarse. Pero no puede venderla en España. La está vendiendo fuera, porque nos están robando el sol. Se está vendiendo principalmente fuera, por un aspecto económico y una situación puntual del país, pero realmente sí, hay más interés público, oficial, administrativo. Fuera hay más proyectos, o prácticamente la totalidad de los proyectos son internacionales y no nacionales. Esta es una farola que incluye un panel solar, que genera electricidad gracias al sol, que todavía no tiene una tasa impositiva, es libre, no está privatizado, y por lo tanto ese panel solar capta esa luz, la almacena en una batería, y un sensor, en cuanto detecta que ha llegado la noche, el anochecer, se enciende. Por la mañana, en cuanto se detecta el amanecer, se apaga. Entonces, con colocarla en cualquier fachada, en la rama de un árbol, en cualquier poste, tenemos luz gratis muchos años. Mide cuatro centímetros y medio, es decir, prácticamente pasa desapercibida, pasa desapercibida. ¿Me permites que haga un paréntesis tontuno? Lo digo porque es que en el agujerito del cielo lo hemos comentado. Ha habido una señora, no sé si en Estados Unidos, no recuerdo. No, en Galicia, en Galicia. Ah, en Galicia, ¿verdad? Sí, sí, tierra, ha escriturado el sol a su nombre. Ha escriturado el sol. Sí, termino el paréntesis. Bueno, pero esta mujer lo ha escriturado y ya se ha quedado el tema, pero realmente... No, pero puede pedir una vez escriturado, puede pedir... Aquí en este país puede pedir ahora. Pues se lo tendría que pedir al gobierno nuestro, porque es que ahora mismo están cargando de una forma impositiva tremenda el tema de la energía que nosotros mismos podemos crearnos. Es así. Sí, realmente, yo soy un empresario privado que le dedico muchísimo tiempo a investigación y recursos a productos solares. Ahora vamos a sacar un aire acondicionado que da frío, estrictamente alimentado con energía solar. Es decir, el mayor consumo económico en una vivienda, en una oficina, es la calefacción, el calor en invierno y el frío en verano. Y si eso lo podemos conseguir alimentado exclusivamente con energía solar, el principal consumo de los españoles en sus viviendas desaparecería. Es decir, sería un ahorro enorme. La situación actual es que España compra aproximadamente la mitad de la energía que produce, la mitad procede del petróleo, que tiene que comprarlo. El 50% en España proviene del petróleo. El petróleo, aproximadamente, económicamente, es unas 50 veces más que todos los ahorros que hemos tenido en educación, sanidad, infraestructuras, aves. Y te diría más, y permíteme que te interrumpa, y un dineral también tremendo que compramos energía atómica a otros países como puede ser Francia. También, también. Es decir, generamos muy poca energía nosotros. Claro, nosotros generamos muy poca energía internamente. Francia tiene 53 centrales nucleares y lo ha establecido como un negocio. España, incluso, es excedentaria en energía. Nosotros vendemos energía a Marrocos, a Portugal, incluso a Francia. Pero es una energía que procede del petróleo, del carbón nuclear, con lo cual nos sale carísima. Y, además, no es una inversión, es un gasto. Porque una vez quemado el kilo de carbón o de petróleo, ha desaparecido. Es un gasto, es un fungible, no tiene futuro. Y, además, según los acuerdos de Kioto, como no podemos emitir a la atmósfera más de una cierta cantidad de toneladas de CO2, tenemos que estar comprando a países que no emiten CO2 sus aranceles, por decirlo de alguna manera, para nosotros poder emitir un poco más. Y eso nos cuesta dinero. Y ya aprovechando, ya que estoy yo aquí, y contamina. Y volvemos a lo de antes. Nosotros tenemos una fuente de energía que es el sol. Y, de alguna forma, el gobierno la está privatizando. Sí. La situación actual es que, desde hace unos 20 años, todos los gobiernos, por normativa europea y por interés nacional, por falta de capacidad económica de seguir comprando petróleo, se empezaron a invertir y a primar las energías renovables. Principalmente el viento, la luz y el agua. Centrales hidroeléctricas, mareas. En la parte de viento, España no es realmente un país donde haya mucho viento. Cualquier otro país prácticamente va a tener más viento que España. Pero se ha habido empresas muy punteras que han desarrollado unos molinos muy punteros. Y ahora mismo el consumo de energía en España procedente de los molinos de viento es superior al de la energía nuclear. Es decir, con los molinos que tenemos ya puestos en España, se produce más, aproximadamente la misma, más que energía nuclear. Si seguimos ampliando los molinos, podemos empezar a cerrar centrales nucleares o centrales de ciclo combinado de petróleo. Podemos cerrarlo. Es decir, técnicamente, y eso que no tenemos mucho viento, técnicamente ya es posible empezar a reducir nuestra factura de petróleo. Pero sí he oído yo que la energía conseguida de forma eólica es carísima. No, no, no. Es todo lo contrario. El viento es gratis. Ya, bueno, pero la acumulación... No, no. Es que realmente, realmente, claro, los adversarios de las energías nucleares siempre se basan en el almacenamiento. Vamos a ver, energía eólica se produce cuando hay viento. Cuando hay viento no se produce. Entonces, generalmente, generalmente, se produce y se consume. Se consume porque es un 20%, 20-22%. Y, por lo tanto, esa energía que estamos produciendo se está consumiendo en ese momento. Directamente. Claro, las centrales de ciclo combinado, las que están quemando petróleo, si hay viento, deben parar. Es decir, Repsol, Endesa, Fenosa, Iberdrola, tienen que parar sus fábricas cuando hay viento. Tienen que dejar de cobrar. Tienen que dejar de ingresar dinero. Pero ese es el tema. Y eso es el viento, que este país tiene muy poco viento. Pero, ¿qué pasa con el sol? Fotovoltaico, apenas hay un 3-4% del consumo nacional. Es decir, ni siquiera hemos empezado a sacar el partido al sol. Técnicamente, ya se puede, por supuesto, superar el viento. Pero, ¿qué pasa si en España producimos energía eléctrica un 20-30%? Es que tienen que centrar todas las nucleares. Es que tienen que cerrar muchas de ciclo combinado. Pero si se tiene que cerrar, tiene que cerrar a lo mejor. Y de carbón también, ¿no? Por supuesto. Lo que entiendo, haciendo una paradinha muy rápida, entiendo que es que, además, con este sistema que me dices individualizado, además, nos llevamos por delante las puntas de demanda, que es uno de los principales problemas. Generalmente, además, una buena instalación solar eólica significa que cuando hay sol, generalmente no hay viento. Y tenemos electricidad del sol. Y cuando no hay sol, generalmente hay tormenta, hay viento. Y la energía se obtiene eólica. Es decir, que esas dos industrias, fábricas, tecnologías juntas, pueden abastecer en momentos críticos muy importantes. Y si a eso lo juntamos, es la antena hidráulica de nuestras centrales, que España tampoco tiene mucha agua. Y un 15%, un 15% de la energía viene de los ríos, de los lagos. Y no tenemos agua. Se sequía continuamente. Y el 15% es... Con bastante frecuencia. Y las mareas, todavía no se las ha sacado ningún partido. Y eso es para arriba y para abajo todos los días. Pero sí somos punteros en el mundo en tecnologías de fabricación de molinos de viento, de energía eólica en todo el mundo. Claro, claro. Muy importante en el mundo. Pero no lo aplicamos aquí por criterios, como siempre, de interés. El 20% de la energía eólica del mundo, del mundo, se produce con molinos españoles, de pateta española. Qué burros somos. Es magnífica, magnífica. ¿Quién le empieza a sacar más partido? Bueno, hay proyectos en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en todo el mundo. Y nosotros no. ¿Qué es lo que sucede ahora? Vamos a ver. Y es el punto, el clave. Es decir, el ministro Soria está esta mañana justificando por qué no hay que invertir. ¿Y por qué yo no puedo poner un panel en mi casa? Exactamente. Bueno, ese es el punto clave. A ver si centro un poco la cosa. Vamos a ver. Las compañías eléctricas españolas, que todas las conocemos, son... Fenosa, Endesa... Sí, sí. Bueno, Endesa es italiana. Pero bueno, Repsol... Todas las españolas, aunque tengan capital extranjero, todas son las dueñas de los saltos de agua. Son las dueñas... Sí, o gestores, que son los que se llevan al final el dinero. Son las que son dueñas o gestores de los molinos de viento. Son las que son dueñas o gestores de las, digamos, fábricas eléctricas procedentes del consumo de petróleo, carbones, etcétera, etcétera. Y, claro, presionan para que cualquier cosa que salga quede en sus manos. Eso es un lobby. Por supuesto. Pero es que ahora tenemos un lobby que es mucho más fuerte. Y es que yo, por lo que estoy entendiendo, el hecho de que no se deje en manos de estas compañías, que cobran, por supuesto, lo que tengan que cobrar y que, además, los impuestos pasan al Estado. Bueno, pues el hecho de que se tengan sistemas autónomos como el que nos estabas presentando o los que nos estabas presentando, lo que supone es que no se pagan impuestos tampoco al Estado por ello. Con lo cual, aquí ya hay dos lobbies, el del Estado y el de las eléctricas. Claro, y ahí es donde nace el problema de estas prohibiciones que decía yo, de que yo no puedo colgar en mi casa un panel solar. Claro, ese es el principal problema y esa es la principal justificación. Técnicamente ya, todo ciudadano puede comprarse un panel solar de apenas 200 euros y directamente conectarlo a su instalación interna. Un cable a un enchufe. Un panel solar en el exterior, un cable a un enchufe. Toda la electricidad que ese panel solar genere, uno se lo ahorra de su factura de la luz, de comprarlo fuera. Si eso se generaliza, si todos invertimos 200 euros en un panel que va a durar 25, 30, 40 años y toda la electricidad, 10, 12 horas cada día de luz, toda esa electricidad no la ahorramos y la eléctrica que nos está facturando facturará menos. Claro, necesitaremos menos y eso evidente puede llevar a muchas industrias que su base de negocio es en vender un producto a través del BOE, no a través de la solicitud de la libre competencia de la sociedad, claro, les pone en riesgo. Entonces, ¿cómo el Estado justifica que no compremos coches eléctricos, no compremos paneles solares para poner en nuestra casa, no compremos molinos de viento para poner en nuestra casa? ¿Cómo lo justifica? Hay dos justificaciones. Realmente, una es el tema impositivo. Evidentemente, si usted pone un panel solar y esa electricidad usted la consume, evidentemente usted no está pagando un IVA, no está pagando unos impuestos, que cuando usted compra la electricidad a su comercialidad, sí está pagando, evidentemente. Y como hay un déficit enorme eléctrico, pues no nos lo podemos permitir. Esa es la justificación del gobierno actual para impedir que España invierta en energías renovables y para impedir que las familias españolas tengan electricidad gratis. Esa es la justificación. Es decir, el déficit tarifario y la imposición. Bien, evidentemente a nadie se le ocurriría cuando usted viene al trabajo en bicicleta, ponerle un impuesto o decirle que usted tiene que pagar porque usted no está consumiendo gasolina que paga impuestos. Y como viene en bicicleta le vamos a poner una tasa por usar la bicicleta. Hombre, esto es sentido común. Es decir, esta norma eléctrica es que yo creo que ni Cantinflas le hubiese propuesto. Y además denota una hipocresía tremenda. Enorme, enorme. Y como esto, o usted va andando, claro, y le vamos a poner también una tasa impositiva por andar porque usted no está comprando gasolina y no está pagando impuestos. Bueno, esto es absurdo. Esto es lo señal de biocambio. Claro, claro. Biocambio puro. Hay otra razón más. Es decir, el gobierno justifica estas medidas, que son terribles, terribles, en el déficit tarifario. Y una segunda razón. El autoconsumo, el autoconsumo, claro, mientras hay luz, podemos generar electricidad y utilizarla y ahorrárnosla. ¿Pero qué pasa por la noche? Por la noche, evidentemente, no hay luz y entonces tenemos que tirar de la comercialidad. Claro. Y la finosa, esa, todos estos dicen, hombre, no, no, no. Es decir, yo me voy a gastar un dineral en centrales nucleares, en el transporte, en no sé qué llevar la electricidad, para que usted solo la use media hora o una hora. Pues no, no, no. Evidentemente, esto no. Es decir, que el autoconsumo esté en las mismas. Esas son las dos. Primer punto, el déficit. Miren ustedes, el déficit, no hay ninguna auditoría en España. Déficit de tarifa, ¿te refieres? Es decir, las eléctricas siempre están diciendo que el Estado les debe mucho dinero. Ese plus que pagamos en el recibo de la luz. Exactamente. Que nadie sabe por qué. Permanentemente y que gobierno a gobierno van subiendo de manera normal. Que nadie entiende, pero hay un déficit que todo el mundo utiliza. O sea, bien, ese déficit solo lo conocen, aparentemente, las grandes empresas eléctricas y los gobiernos, que en este punto tienen los mismos datos, la misma información y la misma postura. Es increíble. Tienen absolutamente la misma postura. Bien, ese déficit no ha sido auditado. No lo conoce nadie. No ha sido registrado. Es decir, en la banca, pues Caja Madrid cuando ha tenido problemas, se ha llamado a una consultora y se ha dicho, oiga, hagan un análisis para ver el salto. Y el agujero es de tanto, claro. Para que me digan cuánto. Este déficit no lo conoce nadie. Me lo he inventado. Como el déficit de Andalucía de los mil millones. Exactamente. Yo me invento ahora. Oiga, es que a mí me deben 50 millones. Bien, y lo exijo todos los días. Y como lo repito todos los días, pues al final la gente dice, si es verdad, le debemos 50 millones. Porque ya va diciendo mucho tiempo. Oiga, no, no. El déficit, perdónenme, pero no hay ninguna justificación. No está razonado ni auditado. Lo diga el gobierno, lo diga la gran patronal. Es decir, no hay ninguna justificación sobre el déficit de Andalucía. Estás hablando no de cifras macroeconómicas. Estás hablando de dinero de mi bolsillo. De tu bolsillo. Que pago todos los meses en un recibo que no soy capaz de entender qué significa ese déficit de tarifa, aparte de muchas cosas que no entiendo. Ni tú ni nadie. Estás hablando de dinero físico de mi bolsillo. No de cifras teóricas que con cargo... Todo español que nace en España nace con una deuda con las compañías eléctricas, señores. Bueno, y entonces, ¿qué va a ocurrir con esta ley? Bien, con esta ley, según ha dicho el ministro Soria esta mañana, es que ellos la van a sacar de la ley. Ya está aprobada. Es el reglamento. El reglamento, que es donde realmente se detallan las características, lo quieren aprobar. ¿Qué va a significar eso? Pues mire usted, que se privatiza el sol. Es decir, el Estado es el titular del sol y nadie va a poder utilizar el sol para producir energía. Excepto la gallega, que viaja de noche a sus posesiones, ¿no? La gallega. La gallega, sí, se ha dicho ya. Entonces... Perdón, yo soy un empresario, soy empresario privado, entonces yo puedo cobrar cuando hay un intercambio de servicios, cuando hay un producto. Eso, en ese valor añadido, en ese intercambio de servicios o equipos, ahí se puede cobrar. En el sol, en el viento, a no ser que el Estado sea el titular del sol y del viento, no se puede cobrar. No se puede cobrar. Aunque hagan una ley que diga que si yo pongo un panel y lo utilizo, me van a cobrar. Y me van a cobrar, además, un 27% más en impuestos que si esa electricidad la comprase a la empresa comercializadora y proviense del petróleo. Es decir, que si, según este gobierno, yo obtengo electricidad del sol, eso me va a agravar un 27% más caro que si esa electricidad viene del petróleo. Este gobierno está apostando por el petróleo, está apostando por el carbón, está apostando por las nucleares y está apostando por las grandes empresas. No está apostando por los españoles. No, pero eso tampoco es nuevo. No estamos apostando por nuestra supervivencia. Tenemos un gravísimo problema de fondo que estamos intentando resolver desde hace muchos años y tenemos una responsabilidad gravísima histórica. Tenemos que superar la época del carbón y tenemos que superar la época de los combustibles. Y de la energía nuclear. Claro, lo necesitamos. Pero te das cuenta de que tecnológicamente está de sobra superado. Lo que no podemos superar es a nuestros políticos. Pero lo que me doy cuenta es que es gravísimo que después de estar todo el día peleando que si quioto para arriba, que si quioto para abajo, que si tal, resulta que la crisis es una pregunta de aplastar cualquier tipo de solución que nos haga cerrar esa etapa de la historia de la humanidad que es la etapa de los fósiles, vamos, de los combustibles fósiles. ¿Cuál es, David, la postura de Europa? Vamos a ver, la postura de Europa, hay un proyecto, hay unas directivas muy claras europeas que son de obligado cumplimiento para España, que dicen que en el 2020 pues el 20% de la energía tiene que proceder de energías renovables. Y 2020, evidentemente un gobierno puede legislar cara a medio plazo, a largo plazo y por el interés y de forma leal a los españoles o a lo mejor por necesidades puntuales para mañana o para pasado. Y a lo mejor estamos legislando pues para superar problemas puntuales para mañana. Aunque esto nos va a limitar gravemente cara al futuro. Dices, vamos a ver, países como Portugal, por ejemplo, con unas infraestructuras, inversiones, interés mucho menor que nosotros, el 25% de su energía procede de energías renovables. Y no voy a poner casos como Finlandia, como otros países, Austria el 30%. Dice, Portugal, el 25% de energías renovables. Y en España, con todo el esfuerzo que hemos hecho, con empresas punteras internacionales, apenas un 20%. Entonces, ¿qué sucede? Si encima empezamos a privatizar el viento, el sol, con medidas de cantinflas, pues esto se ha acabado. Es decir, las medidas que ha tomado este gobierno en este año han significado lo siguiente. Todo aquel que haya invertido en energía solar, las cuartas solares, todo este tipo de temas, está arruinado. Directamente arruinado. Porque es una ley, además, con efectos retroactivos. Es increíble, sacar una ley con carácter retroactivo es impresionante. Eso es terrible. Es decir, cuidado, y lo saben los propietarios de estas instalaciones, que se te rompa un panel solar, una piedra, un granizo, y tengas que cambiarlo. Pues entonces te quedas sin nada. Entonces, esto no solamente es que hayas perdido las primas, con lo cual ya no se gana absolutamente nada y se pierde, sino que además has perdido las primas iniciales de tu esta. Y no puedes hacer reparaciones que si no te desconectan, desconectan bien. Con eso no ha sido suficiente para alentar y cuidar a la gran empresa eléctrica, al señor de negro, al del petróleo, al del carbón, al nuclear. El nuclear, por lo menos, han puesto amarillo y negro y su logotipo un poco más a él. Le han echado ahí imaginación al tema. Bien, pues están ayudando al señor de negro, evidentemente. El señor de negro. Porque no solamente como el consumo por español llevamos ocho años decreciéndolo. Es decir, nosotros más o menos teníamos por español unos 3.600 kilovatios de consumo media año y se ha reducido a 3.100 kilovatios consumo año. Hay que sacarlo de otro lado. Hay que sacarlo de otro lado. El consumo global se ha mantenido a subir. Pero hay que sacarlo de otro lado porque la industria se está dando cuenta de que tecnológicamente ya no necesitamos un Repsol, no necesitamos una Endesa. Es que no las necesitamos. Diciéndolo de una forma rápida y fácil, lo vamos a solucionar, lo van a solucionar robándonos. Con el BOE. Es decir, vamos a ver. Las empresas españolas, una empresa, como empresario, es decir, tu empresa puede vivir de dos formas. En resumidas cuentas, porque tengas un producto interesante que la gente te lo compre, un servicio que la gente te lo compre, esto es capitalismo, libre de competencia, tienes un producto bueno, te lo compra. Pero, ¿qué pasa cuando una empresa es un muerto? A nadie le interesa comprarle las cosas. A nadie. Es carísima. Está fuera de mercado. Bueno, ¿cómo puede sobrevivir una empresa de estas? A través del BOE. Muy sencillo. A través del BOE. Pues que el BOE tenga una normativa que justifique la obligación y la necesidad de comprar esos productos. Y ya está. Y se acabó. Es que usted... Una especie de monopolio. Usted... Claro, claro. Pero tú fíjate que no se le escala clara de vergüenza. Y es que lo que estabas comentando ahora, David, que el ministro Soria ha estado defendiéndolo esta mañana. Y no se le escala clara de vergüenza. Ni se sonrojan, como decías tú. Es que ni se sonrojan. Me sorprende. Pero tienen vergüenza. ¿Tienen vergüenza? Aparte, una cosa que está clara, diáfana... Está técnicamente resuelta. Técnicamente resuelta. Y las directivas, las tengo aquí. Las 2004-2008 y la 2028 dicen claramente, claramente, que los estados deben promocionar las energías renovables hasta un porcentaje, aproximadamente 20%. Y lo detalla. Y esta normativa va en contra de eso. ¿Se podría recurrir a Europa? Bueno, siempre hay que recurrir. Tú acuérdate que hacen esta norma retroactiva y estamos intentando quejarnos en Europa de que ellos hayan hecho una norma retroactiva. Eso lo que significa son dos años. Europa está en el mismo juego, yo creo. En tres años una empresa privada se arruina. En tres años, en dos años, en seis meses, desaparece el sector fotovoltaico eólico español. Desaparece. Es decir, cuando se gane la sentencia, bueno, pues se la llevaremos y se la dejaremos encima de la tumba del mármol del cementerio. Habéis ganado. Es decir, no tiene ningún interés. O compraremos energía solar a Francia. Claro, exactamente. Vamos a comprar energía solar a Portugal, a Marruecos y a Francia. Es decir, este es el modelo. Este es el modelo. Este es el modelo. Es decir, vamos a ver, ¿qué significa el autoconsumo? Vi el otro día hablando con un militar y me decía, ojalá pudiese yo tener esto. El autoconsumo significa diversificar el origen de la energía. Claro. Ya no van a poder volar una central nuclear o eso. La energía no sale en este mundo. Eres menos vulnerable. Claro, eres menos vulnerable, mucho más fuerte, porque el origen de la energía está distribuido. Es más, se utiliza cuando se necesita. Realmente, el aire acondicionado yo cuando lo necesito de día, de día, que hay sol. Pues oiga, energía solar y tengo aire acondicionado, calefacción en invierno y frío en verano gratis. Con una inversión inicial muchos años. Claro, eso no se puede facturar. No sé que el sol esté privatizado, claro. Entonces, hay un tema de seguridad nacional, dicho así, porque diversificamos los ejes de la energía. Es decir, cada uno puede tener un origen de energía. Claro, claro. De viento, de sol. Oye, que veo encima de una montaña, pongo el mismo lino, se genera electricidad como lino. Que veo a lo del mar, pues pongo aquí unos comportes que las mareas me den electricidad. Claro, es un aspecto fundamental. Vamos a ver, por supuesto, a nadie se le escapa que si tenemos una autogeneración eléctrica, dependemos menos del exterior, ya no hace falta comprar tanto petróleo ni tanto en el exterior. Balanza de pagos. Claro, evidentemente a los árabes, perdonad por el término árabes, pues no les va a gustar el tema, evidentemente. Y a las empresas, a los representantes del petróleo en España, llámese Repsol o llámese como sea, tampoco les va a interesar. Y a los políticos, expresidentes, por ejemplo, cuyo destino, una vez que han dejado el gobierno, es acabar directamente en esas empresas, pues evidentemente tampoco les va a gustar. Es decir, la opinión y a lo que España y a los españoles nos interese, está claro. Es algo que a ellos no les preocupa la opinión. A ellos, a los árabes, a esas personas, pues a lo mejor no les. Evidentemente, es decir, nosotros si nos ahorramos una parte del petróleo que compramos al exterior, es decir, no hace falta el tema del paro, el tema de la sanidad, ya lo tenemos solucionado. No hay que decirle a la gente, no, no, es que lo tenemos solucionado. Y lo tenemos solucionado aumentando un poco los molinos o que la energía fotovoltaica empiece a funcionar mínimamente. Está claro. David, tienes que venir más veces, ¿eh? Tenemos muchísimas cosas pendientes. Hemos estado un rato, evidentemente, insuficiente, pero ahora te lo tenemos que contar. Y te espero otra vez. Te espero otra vez. Perdóname un segundito, yo tenía un inciso muy rápido. Tenía 634 preguntas para hacerle a David. Solo. Podríamos hacerle tantas. Unas y por eso. La capacidad de potencia que tenéis cuando estáis hablando de aparatos autónomos de aire acondicionado, ¿es suficiente por qué? Vamos a ver, los dos prototipos que ya se han construido de forma comercial y que va a ser nuestra novedad el año que viene, esto es una primicia realmente, aire acondicionado solar todavía no existe, de uso doméstico, un equipo autónomo transportable, que me cuesta justificarlo en las aduanas. Es decir, a mí cada vez que traigo un aparato de estos tengo que justificar y hacer mil certificados porque dicen, pero, 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 ¿esto qué es? Claro, ¿y en qué ratio, en qué numerito le asigno, en qué catálogo? Oiga, es que estos son productos nuevos, novedosos, son esos. Y la verdad es que los inspectores españoles son gente muy maja y lo entiende cuando se lo explica, se lo firma, se lo pone, lo entiende y dice, oye, esto es una maravilla, vamos a dejarlo pasar, claro, claro, porque esto se construye aquí el prototipo y después las piezas vienen de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de China, desde muchos sitios y se montan. Este aire acondicionado realmente, pues el equivalente, por ejemplo, a un aire acondicionado doméstico que puede tener 1.500, 2.000 frigorías, esta aproximadamente va a estar sobre los 800, 900 frigorías. Es decir, este primer disco con un panel, porque el panel es relativamente pequeño, no, es un 40%, por ejemplo, de las necesidades de una oficina o de una vivienda particular. ¿Cuál es la ventaja? Claro, que es absolutamente portátil, uno le lleva con ruedas y lo utiliza, ¿en dónde? En un barco, no hace falta que sea un domicilio o una oficina, en un barco, en una montaña, para ganado, si me voy a la selva, me llamo a mi aire acondicionado portátil, no tengo que pagar a nadie. En los hospitales, que hay enfermedades que son gravísimas en África, por ejemplo, debidas a las temperaturas, ofrecerles frío, frío, gratuito, para mantener, por ejemplo, la esterilidad, es importantísimo. Es decir, aquí estamos hablando no solamente del efecto invernadero, de la emisión de gases, oiga, estamos hablando de sanidad, salubridad, esto es como tener agua corriente en tu casa. Es decir, esto es mínima exigencia que un ciudadano tiene que pedirle a su Estado, que es lo que hay que pedir al Estado y al Gobierno, ya con esto acabo. Es decir, yo que le pido al Gobierno, como empresario, yo no le pido subvenciones, yo le pido lealtad al Estado de Derecho Español. Es decir, ellos están ahí para defender los derechos de los españoles, para defender el interés de los españoles, de los ciudadanos, no de las empresas. Pues David, ya ves que no, ¿eh? Bueno, vamos a ver, yo me veo todas las películas de, insisto, con Cantinflas, porque a mí cuando me dicen, estamos haciendo lo que hay que hacer, digo, mire usted, esto ya lo decía Cantinflas hace 50 años, y vamos en la dirección correcta, o hemos hecho los deberes, oiga, esto es de colegio, de Cantinflas, de Groucho más. A mí, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Esto es lo que están haciendo? ¿Privatizando el sol? ¿El viento? No, esto no, esto no, no. David Ebrigón, gerente de Dara Life, te veremos muy pronto otra vez por aquí, hay más cosas que hablar, tenemos que hablar de Limas, de Masí, que también es muy interesante, y otra, muchísimas cosas. Y amigos, pues ya ven ustedes, estamos en manos de cualquiera, y ellos están felices. Ya les contaremos muchísimas más cosas, pero ahora, no se nos muevan, una sintonía, y estamos con Eduardo, que también es tela.